¿Qué podemos decir? Porque mucha gente ha preguntado este invierno, oye volvió a llover, llovió como llovía en los 80, en los 90, hace frío, bueno y qué pasa con el calentamiento global, así casi como diciendo oye se equivocaron, y bueno esto demuestra que no es así, tuvimos el mayo más caluroso de la historia, ahora el junio, como tú dices llevamos 13 meses consecutivos, hasta mayo eran 12, ahora se suma el número 13 en que las temperaturas a nivel planetario, 7 es un tema a nivel planetario, el frío que tenemos ahora en Santiago y en gran parte de la zona central, incluso puede ser hasta calentamiento global, porque el calentamiento global genera un fenómeno que se llama cambio climático, ¿cómo pasamos de un día para otro sin darnos cuenta de lluvias extremas a frío extremo? Exacto, y eso es propio también de este fenómeno cambiante, muy cambiante que no nos deja hoy día estacionalidad, es decir, lo que estamos acostumbrados a invierno pasó este año en otoño, y lo que estamos acostumbrados quizás más en otoño pasa en invierno o en verano, y así se nos cambia la estación y se revuelve todo, y afecta no solamente la vida del ser humano, sino que también de todas las especies que viven en este planeta. Exactamente, afecta a todos. Oye, y el frío, ¿para qué te voy a preguntar si sentiste frío? Porque te veo muy acontecido hoy día. No he dejado de sentir frío, de verdad, soy ese ejemplo que tú cuentas. Sí, pero quiero contarte una buena noticia, la temperatura ha subido 1,8 grados desde que se registró la temperatura mínima, entonces es muy buena. 0,9. Menos 0,9 y llegamos a 0,9, por lo tanto 1,8 ha subido desde que se dio la mínima que fue cerca de las 7 de la mañana, por lo tanto en dos horas más o menos. Ya, oye, voy a comentarte lo que estaba diciendo la coca recién y que lo decía Moisés temprano, lo comentaba, la vería, es que estos porfiados, que insisten en revisar sus celulares, no todos lo hacemos, pero el teléfono marca una temperatura completamente distinta. Bueno, eso es parte justamente de lo que siempre explicamos un poco, si las aplicaciones de celular finalmente no son malas, el tema es como uno la ocupa, y claro, la aplicación de celular, ¿cuál es el problema que tiene? Es que tiene detrás de esa imagen bonita que tú ves con íconos, con todo, tiene un modelo. Si ese modelo no anda bien, obviamente la aplicación no va a andar bien, y en general los modelos se tienden a marear harto con las temperaturas mínimas, con las temperaturas muy bajas, a veces no consideran mucho la geografía del lugar, por eso es bastante bueno siempre contrastar con otras fuentes de información, como por ejemplo los canales de televisión, como por ejemplo la radio, los diarios, otros portales de internet que usted visite frecuentemente, y no casarse con un motivo, con un solo tema, porque hoy día en realidad todos los celulares de todos nuestros mobileros andaban ahí nomás, todos marcaban sobre cero, todos decían que era casi verano. Exactamente, 6 grados a esta hora, y es mucha diferencia, y de hecho lo que nosotros utilizamos acá, que siempre yo he dicho que lo utilizamos más que nada para enseñar, para mostrar por los colores, pero no se guía por los números, porque generalmente se marea mucho, se marea mucho. Windy también anda por no sé dónde, andaba marcando 5 grados hace un rato, están acalorados los modelos. Andan acalorados, oye, o sea, los meteorólogos pueden estar tranquilos porque son de las pocas profesiones probablemente que no van a ser reemplazados por las máquinas. No sabemos qué pasa con la inteligencia artificial, ahí no sabemos, pero en general yo digo que sí, son necesarios porque hay que considerar otras variables más, otras variables más, nosotros también usamos modelos, pero cuál es la diferencia, que nosotros contrastamos modelos, ya no nos casamos con uno solo. Finalmente ahí viene un poco la expertise profesional de qué modelo utilizáis, qué modelo se marea más en alguna época del año, por ejemplo en la primavera, en una época en general los modelos se marean mucho, porque es un cambio de estación, es una transición del frío hacia el calor, por lo tanto hay que esperarlos, hay que ir viendo cuál se va ajustando más, y por eso siempre cuando va a llover yo siempre te digo, a veces siete días antes, esperemos, esperemos, se tienen que ajustar los modelos, porque siempre hay un mareamiento inicial, porque recordemos que los modelos son máquinas, son supercomputadoras, que toman el clima como ha ocurrido en los años anteriores y finalmente lo llevan a una imagen y eso claramente puede fallar en algunos momentos indicados. Y nuestro meteorólogo no se marea. También, por supuesto, a veces sí, a veces también pasa. Bueno ya, pero poco, muy poco. No, pero que tenemos preparado para el día de chantal, en este frío día. ¿Por qué hace tanto frío? Porque claro, tenemos altas presiones, esto es espacio que vemos acá vacío de nubes, que parece que tuviéramos este sistema frontal ahí con una pared, porque no se mueve prácticamente nada, son las altas presiones que generan cielo despejado o prácticamente despejado, algunos sectores con niebla, otros con nubes, pero nubes por otra razón, quizás por vaguada costera, por bandas frontales más en altura quizás, pero no por sistemas frontales, pero en general deja cielo despejado un amanecer muy frío porque es una masa de aire que hoy recibe aire de origen desde el polo, viene desde el polo y viene subiendo en latitud y llega prácticamente hasta la región de Valparaíso con temperaturas muy muy frías al amanecer. Mínimas, al menos las que he visto hasta ahora, entre cero en algunos sectores, por ejemplo la región de Coquimbo muy cerquita al cero, hasta al menos por ahora lo que hemos visto, al menos en lo que son zona central y centro sur, hasta menos cuatro, pero en la zona más austral realmente las temperaturas son menores como han sido también en las últimas semanas y en los últimos meses. Exacto. Veamos la siguiente imagen, Chantal, para ver el frío. Esta es la imagen del día de hoy, a eso a las seis de la mañana y claro, vemos estos colores, mira, por ejemplo, Rancagua, Santiago, cinco, tres, esto era a las seis de la mañana, entonces claramente no condice con lo que ocurrió, pero así nosotros nos dejamos guiar muchos y nos gustan estos modelos por las imágenes, claramente, y esto habla de temperaturas bordeando o incluso bajo cero en todo lo que es Argentina y esto es lo que hablábamos en la mañana, Ah, ¿verdad? Escucha, no está acá, está muy grande, no sé si la podemos achicar un poquito, reducir un poco para que se alcance a ver Buenos Aires, y Buenos Aires está viviendo una ola de calor bastante importante, bastante importante, Buenos Aires es una ciudad que sabemos que está en la costa del Atlántico, un océano muy cálido, por lo tanto, mira, ahí apareció, también está con colores celestes, es decir, muy similar a Santiago, Ola de frío. Ola de marca menos ola de frío, ola de calor, no, perdón. Veis recién alabándole que no se marea, no se confunde, no, está bien. No, ola de frío, me refería, me refería a que está dominado por uno de los océanos más cálidos del planeta que el Atlántico, y no podría pensar cómo ola de frío, si en verano tiene frecuentemente olas de calor y muy extrema, pero bueno, este invierno es tan particular en el hemisferio sur, que está dejando estas olas de frío en Buenos Aires, en Santiago, ya vamos a aclarar en la mañana también en Tele3 AM, decíamos que era una ola polar la que tenemos ahora, sí, pero no es la primera del año, sí la más cruda, ya vamos a revisar esa información un ratito más. Heladas matinales en los valles desde la región de Valparaíso, toda la zona centro-sur, atención a agricultura, lamentablemente esta semana va a sufrir harto, hasta la zona sur de nuestro país. Pasemos a la siguiente, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando hay bajas temperaturas instantáneas? Aparte de congelarnos, se comienza a complicar la calidad del aire. Y ahí estoy viendo que está el doctor y me parece que más ratito vas a tener ahí una entrevista con él sobre eso, y esto influye bastante, la calidad del aire en nuestro país, porque tenemos algunos sectores con niveles de alerta ambiental en la zona centro-sur, menos mal el aire a mi criterio, para las temperaturas que hay, no está tan malo. Ya. Para las temperaturas que hay, para lo, imagino, con lo que se está usando la calefacción a leña, creo que no está tan malo, la podríamos ver peor, pero quizás mañana podamos tener un panorama peor, porque generalmente en otros episodios como este, de tanto frío, hay a veces hasta circulitos en morado, que habla de una emergencia ambiental. Pero tenemos alerta ambiental en Curicó, por ejemplo, ahí cerca de la región del Bío Bío, también tenemos otra alerta ambiental, que uno podría decir, la costa del Bío Bío, un sector tan abierto, que tanto viento, igualmente las emisiones son tan intensas, que genera alerta ambiental. Y en Santiago tenemos en general calidad del aire regular en todo el centro y el sector poniente, incluso en Talagante, Talagante marcó una temperatura mínima el día de hoy, de hasta menos 3 grados, así que ahí claramente encendemos en general las calefacciones con combustibles fósiles y empieza a contaminarse la ciudad. Va a ser una semana complicada, seguramente vamos a tener algunas preemergencias declaradas por la autoridad, porque la ventilación va a estar muy deficiente, al menos hasta el día sábado de esta semana, con amaneceres bajo cero en gran parte de la región. Ya. Veamos el amanecer de mañana. Vamos a ver, prepáremos. Ese es el amanecer de mañana, que si te fijas por los colores y por los manchones, es muy similar al día de hoy. Yo creo que mañana va a ser un poquito más frío, lamentablemente. Hoy día 0.9, mañana yo creo que vamos a bajar de los menos 1. Ya. Quizás algunas décimas menos de menos 1. Pero mira, este es el panorama de mañana, pongámosla que sigue para que veas el panorama del miércoles, que va a ser más crudo aún. O sea, va poniéndose más mal. Va poniéndose cada vez peor, al menos yo creo que hasta el miércoles jueves. Ya. De ahí va a comenzar a subir un poquito, pero yo creo que va a ser bajo cero al menos hasta el sábado. Chuuu. Mira, acá es un manto más parejo, el otro eran manchones, hablamos de un manto más parejo. Es decir, vamos a tener heladas seguramente desde la región de Valparaíso, en todos los valles y sectores precordilleranos, incluso muy cerquita a la costa también de la zona central, la zona centro-sur. Podríamos marcar el miércoles menos 2 en el centro de Santiago y hasta menos 4, menos 5 en algunos sectores. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Ahí tenemos, bueno, posibilidades de lluvia en los próximos días. Lamentablemente nada, solamente algo se podría acercar hasta la región de la Araucanía. Ay, mírala, se subicá, me iba a truzar. Se me está arrancando. Es que del frío, me estoy escapando de estas bajas temperaturas. Te estaba escapando del frío, sí. Ya, o sea, puro frío en adelante. Puro frío de aquí al sábado, no hay precipitaciones de aquí a los próximos 10 días, es decir, al menos hasta el 18 de julio, yo creo que gran parte de julio se va a ir sin precipitaciones, vamos a ver cómo se viene agosto. Ya, muy bien, ahora sí, vámonos juntos a la pausa. Ahora vaya, arranque, arranque nomás. Gente, muy bien, muchas gracias. Nos vemos, te acompaño. Bueno, vamos juntito. Vamos. Vamos y volvemos, ya tenemos más que revisar en la mañana en vivo.